Triste noticia hoy, la difícil situación que vive la presentadora y actriz colombiana Maleja Restrepo. La talentosa presentadora Maleja Restrepo es reconocida en las redes sociales, entre muchas otras cosas, por los creativos videos que sube con su esposo Tatal Mejía, ya que es muy activa en sus cuentas. A través de redes sociales, la presentadora María Alejandra Restrepo, conocida como Maleja Restrepo, contó que su padre tuvo que ser operado de urgencia. Tuvieron que cortarle parte del intestino porque estaba prácticamente podrido, agregó. La actriz pidió muchas oraciones por él, pues la crisis que vivió él y toda su familia fue terrible. Finalmente pidió a sus seguidores valorar la salud y la familia, pues no se sabe cuándo puedan estar en riesgo. Maleja Restrepo dijo que ha sido un comienzo de año bastante extraño para ella y su familia. Afortunadamente su padre salió satisfactoriamente de la cirugía y se encuentra bajo observación y cuidado de sus familiares, pero temen una recaída debido a su avanzada edad y a lo complejo del problema que afrontó. Sigan orando por mi padre para que su evolución y recuperación sea exitosa, concluyó la famosa presentadora. Los seguidores de la presentadora han enviado centenares de mensajes de pronta recuperación y palabras de aliento. Nos unimos a ese anhelo. Deseamos una muy pronta recuperación de Don Ramiro Restrepo.